Reforestamos México y te invito a recorrer 10 años de experiencias, 10 años de aprendizajes a través de personas que han sido importantes en nuestra historia. La misión de nuestra organización es asegurar los bosques y selvas que México necesita para su desarrollo. Nuestros principios son la abundancia, la dignidad humana y la armonía con la naturaleza. México es un país afortunado, ya que contamos con una de las 15 superficies forestales más grandes del mundo. De hecho, casi el 70% de nuestro territorio tiene vocación forestal. Nuestro reto es alcanzar la rentabilidad de los bosques, pero ¿cómo lo vamos a lograr? A través de la comercialización y producción de bienes forestales y servicios ambientales que permitan a los bosques y selvas ser rentables. Al hablar del cultivo del bosque, hablamos también de un negocio. El reto ahorita más importante para nosotros es convencer al cliente de que somos una empresa seria. Ese negocio lo tengo que cuidar para que me siga dando a mí y a mis hijos. Las empresas lo más que piden son calidad, servicio, precio y un volumen de productos determinados que un solo ejido no tiene. Fue por lo que decidimos nosotros unirnos. El reto es mantener esa unidad. Con Reforestamos México, nuestro principal aliado en lo que es la conservación es la generación de buenas prácticas. Si logramos desarrollar buenos nichos de mercados, se vendría el beneficio más importante, que es el beneficio económico. No necesariamente que se pague un sobreprecio, pero sí que esa madera que procede de esos bosques es bien manejado, sea reconocida y sea preferida. Y es ahí donde, junto con Reforestamos México, hemos aprendido una ardua labor para que empresarios ambientalmente responsables inicien ese reconocimiento. Cuando Reforestamos México nació en el 2002, nos enfocábamos en la conservación y reforestación en áreas naturales protegidas. La experiencia nos enseñó que debíamos enfocarnos en la rentabilidad, ya que un bosque no puede ser sustentable si no es rentable. En 1998, el gobierno federal nos pidió, con motivo de unos incendios forestales muy fuertes que hubo en México, a distintas empresas que pudiéramos apoyar con la causa de la reforestación. A raíz de esta experiencia y tiempo después, el grupo BIMBO decidió crear una organización, Reforestamos México, que le diera una visión de largo plazo a este esfuerzo. Para las empresas es muy importante que haya un buen equilibrio ambiental, que nuestros bosques sean fuentes de agua y también fuente de riqueza para las personas que trabajan y viven del bosque. Nosotros hemos visto una evolución interesante en Reforestamos México. Hemos visto el mismo cambio que se ve en las organizaciones que están evolucionando, organizaciones que ven a sus benefactores como socios, organizaciones que tienen mucha noción de la parte económica, la parte de mercado, organizaciones que trabajan muy de cerca y toman muy en serio a su consejo directivo y desde luego que se enfocan en un tema central, que es el tema de política pública. Hay grandes retos en la conservación en México y en muchos otros países. Entendemos que la conservación no está peleada con el desarrollo ni con las comunidades que aprovechan los recursos naturales en las tierras y en las aguas de nuestro país. A partir del 2005 comenzamos a trabajar con personas que viven en los bosques, ya que el 70% de la tierra en México pertenece a ejidos y comunidades. Nosotros en el 2005 empezamos a trabajar con Reforestamos México. Actualmente ellos nos están apoyando en las cuestiones de la certificación internacional y capacitación, estando certificados, nuestros productos van a ser reconocidos a nivel nacional y a lo mejor hasta a nivel internacional. Trabajar en el desarrollo social implica que cada persona, cada familia, cada comunidad, cada grupo humano asuma la responsabilidad de generar un proyecto de futuro para todo el país. Trabajar en ellos significa confiar profundamente en la bondad de la persona, dotada de capacidades. El trabajo con las empresas comunitarias tiene un futuro enorme. En esos años comenzamos a trabajar en proyectos de cultura forestal. Nació Sentinelas del Tiempo. El concurso de fotografía de Sentinelas del Tiempo tiene todo el potencial de llegar a ser un referente en lo que a fotografía de conservación se refiere. Sentinelas del Tiempo te exige para participar que tú hagas un registro científico en la medida de lo que puede hacer un fotógrafo y esa base de datos que vamos recopilando tiene un valor a largo plazo incalculable. A mí me parece que este esfuerzo de Reforestamos México es pionero en ese sentido. Nadie había hecho un registro. Es una herramienta de gran valor. Hay mucha gente, por ejemplo, en países europeos, sobre todo en Inglaterra, que hace turismo para ir a visitar los árboles majestuosos. ¿Qué mejor fuente de semillas que estos árboles que han sobrevivido todos los embates, que los hacen ser centenarios? Es una herramienta fundamental para conservar el recurso, para preservarlo, es decir, para mantenerlo por muchos años y para hacerlo sustentable. A partir del 2008, nuestro modelo invita a empresas socialmente responsables a invertir en el desarrollo de líderes locales que vayan conformando empresas forestales que provean sustentablemente a la sociedad. Es necesario que estas empresas forestales sean las mejores, que tengan las mejores operaciones y que aseguren un buen manejo forestal de su tierra. En Reforestamos México, buscamos que el gobierno facilite y dé los incentivos necesarios para que los mercados forestales florezcan. La relación que existe ahora con los hoteles de Riviera Maya con el ejido Carrillo Puerto es que se están vinculando para promover la venta de carbono forestal. La idea ahí es incursionar en los mercados voluntarios de carbono y en ese sentido, Reforestamos México nos está ayudando para vincularnos, por ejemplo, en el caso particular de este proyecto, con el sector hotelero. Creo que Reforestamos México tiene justamente esa vocación de vincular a las grandes empresas, a los consumidores, a las ciudades, con todos estos ejidos que conocen que han manejado la biodiversidad para vivir de ella y conservarla. Reforestamos México es una organización derivada de grupos empresariales interesados en cooperar con el medio rural. Entonces, esperaría que la parte esta de cómo construir empresas sanas y rentables sería alguna de las actividades en las que esperaríamos trabajar juntos cuando Reforestamos México. Las personas somos los actores principales del desarrollo forestal sustentable y los líderes rurales, los detonadores clave. Lo que me impulsa a trabajar por mi comunidad es mi familia. Lo que me mueve es todo lo que se puede hacer, todas esas ideas que tienes, las puedes aterrizar y trabajar. Formar parte de la AFA es algo muy querido para mí porque es un grupo de jóvenes que nos preocupamos por cuidar nuestra comunidad, que queremos mucho el lugar donde vivimos. Mi proyecto está de tres actividades, que es la granja, el vivero comunitario y el invernadero para la flor de Alcatraz. Estamos trabajando en un proyecto de mermelada y deshidratadora de pera. Aquí en la comunidad hemos aprendido técnicas que nos sirven, o sea, son de utilidad para la comunidad, por ejemplo, las estufas ahorradoras de leña. Los baños secos y ya para esos tiempos en que llueve, pues también las cisternas de ferrocemento, captadoras de agua. Yo creo que al tener estos proyectos se puede reducir la tasa de migración porque ya con esto se va a tener un ingreso sin tener que irse a trabajar a otras partes. Quiero trabajar por mi comunidad porque veo el índice de migración que es tan grande y yo quiero que las más personas estén en la comunidad para que vean que sí existen aquí las cosas para salir adelante. Yo quiero ser una gran empresaria y formar a más jóvenes. La persona es lo más importante en este planeta Tierra porque el ser humano siento que es como la conciencia de la Tierra. El ser humano tiene inteligencia y con esa inteligencia puede conocer, profundizar, darse cuenta de que se da cuenta. El ser humano y su relación con la naturaleza es algo tan íntimo. Si no cuidamos a la naturaleza, el hombre puede desaparecer del planeta y el planeta continuará su camino. Nuestro eje central es la persona. ¿Reforestamos México es? Nuestro ejecución el hombre y su Uganda son los seres humanos Te invitamos a que formes parte de esta historia. Necesitamos incidir en actores estratégicos, actores de mercado, actores de gobierno, para que juntos en equipo aseguremos los bosques que México necesita para su desarrollo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video